La avena se encuentra entre los alimentos más saludables del mundo. Se trata de un grano integral y con grandes aportes de vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. También la avena contiene más proteínas y grasas sanas, grasas buenas, que la gran mayoría de los cereales. Diversos estudios demuestran que la avena tiene muchos beneficios para la salud. Esto se incluye en la pérdida de peso corporal, la baja en niveles de azúcar en sangre y una reducción en los riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Pero te propongo que veamos esto un poco más en detalles para que entiendas por qué deberías considerar al menos incluir a la avena dentro de tu dieta regular. Razón número 1. La avena es increíblemente nutritiva. Es un grano con una composición de nutrientes muy equilibrados. Son fuente de carbohidratos y fibra, incluyendo a la poderosa fibra beta-glucano, de la cual hay estudios científicos que demuestran que nos ayudan mucho a la hora de reducir nuestros niveles de colesterol. También la avena está cargada de importantes cantidades de vitaminas, minerales y compuestos vegetales antioxidantes. Y por favor, presta atención a los siguientes números, porque ahí vamos a poder entender la magnitud de lo que estamos hablando. Vamos a hablar de porcentajes sobre el índice diario recomendado de ciertos nutrientes. El índice diario recomendado es una cantidad estimativa en promedio para un adulto sano. Y veamos entonces qué aportes nutricionales puede hacernos media taza solamente de avena arrollada al día, lo que representa más o menos unos 75 a 80 gramos de este cereal. También hay cantidades, aunque más pequeñas, de calcio, potasio, vitamina B6 y vitamina B3. Pero además de estos micronutrientes, también está el aporte de los llamados macronutrientes, entre los que tenemos a los carbohidratos en primer lugar, donde esta misma media taza de avena aporta 51 gramos, más otros para nada despreciables 13 gramos de proteínas y 5 gramos de grasas buenas, grasas saludables. Y todo esto con apenas 300 calorías. Esto a nivel nutricional significa que la avena es uno de los alimentos más completos que podemos comer. Motivo número 2. La avena integral es rica en antioxidantes y en compuestos vegetales beneficiosos llamados polifenoles. Y tal vez lo más notable de todo esto es que dentro de estos antioxidantes que aportan, están los del grupo de las avenantramidas, que están casi con exclusividad solamente en este alimento. Estas avenantramidas pueden ayudarnos a reducir nuestros niveles de presión arterial al aumentar la producción de óxido nítrico, que es una molécula que nos ayuda a dilatar los vasos sanguíneos para así conducir mejor a nuestro flujo sanguíneo. Y como si estos beneficios no bastaran, las avenantramidas también tienen un comprobado efecto antiinflamatorio sobre nuestro organismo. Recordá, si querés ver algo más acerca de la importancia de mantener bajos los niveles de inflamación en nuestro cuerpo, que tenemos un video en este canal específicamente dedicado a eso, en donde también damos algunas pautas sobre qué alimentos comer y cuáles no, para ayudar en estos procesos. Te voy a dejar el enlace aquí debajo, en la descripción y en el comentario destacado, junto con los otros que vayamos mencionando en el video de hoy. Vamos ahora a la razón número 3, algo que mencionamos recién medio por encima, vamos a profundizar en esto. La avena contiene la poderosa fibra hidrosoluble llamada beta-glucano. ¿Qué es una fibra hidrosoluble? Como su nombre lo indica, una fibra que se disuelve formando una solución espesa, algo así como un gel en nuestros intestinos. Algo que también podés ver si simplemente pones avena en una taza con agua o con algún líquido, vas a notar cómo se forma una consistencia gelatinosa. Y esta fibra tiene varios beneficios comprobados en la salud de nuestro organismo. Entre ellos la reducción de los niveles de colesterol, la reducción del azúcar en sangre y con ello también una mejor respuesta a la insulina, una mayor sensación de saciedad y un aumento en el crecimiento de las bacterias buenas para nuestro tracto digestivo, la llamada flora intestinal o microbiota, que es tan importante para que podamos cumplir correctamente con nuestras funciones digestivas. Pero momento porque todavía hay más. Vamos a la razón número 4 para incluir a la avena dentro de nuestra dieta regular y es su capacidad de reducir los niveles de colesterol. Y en este sentido recordemos que desde hace muchísimo tiempo en nuestras sociedades occidentales, la mayor causa de muertes tiene que ver con enfermedades cardíacas. Y dentro de estas enfermedades, un factor de riesgo muy importante son los niveles altos de colesterol. Diversos estudios han demostrado que las fibras presentes en la avena, concretamente la beta-glucano, es eficaz para reducir los niveles de colesterol. Otro gran problema para nuestra salud ocurre cuando nuestro colesterol LDL, también llamado colesterol malo, reacciona con los radicales libres y se produce una oxidación. Esto también es un factor de riesgo importante para las enfermedades cardíacas, ya que produce inflamación en las arterias, daña los tejidos y puede aumentar considerablemente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Hay estudios que indican que los antioxidantes que están presentes en la avena, trabajan muy bien junto con la vitamina C para prevenir esta oxidación del LDL o colesterol malo. Y como siempre, como es costumbre en este canal, cada vez que mencionamos estudios científicos, podés ir a la descripción, si querés ahondar un poco más, y buscar los enlaces hacia esas publicaciones. Dicho esto, vamos ahora a la razón número 5. La avena puede ayudarnos a reducir nuestros niveles de azúcar en sangre. Como ya vimos en algún video hace un par de semanas en este canal, la diabetes tipo 2 es una enfermedad lamentablemente muy común en nuestras sociedades, que se caracteriza por niveles de azúcar en sangre significativamente altos. Suele deberse a una disminución de la sensibilidad de la hormona llamada insulina. Por eso es importante ayudar a nuestro cuerpo a evitar esta resistencia a la insulina y ayudar en la sensibilidad a la insulina para que funcionen mejor de forma natural estos procesos. Y esto en parte lo hacemos con la actividad física de forma regular y en parte con una buena alimentación, una buena nutrición. Algo que hacemos mucho hincapié en este canal día a día con los videos que vamos haciendo ya desde hace mucho tiempo. En síntesis, la avena puede ayudarnos a reducir los niveles de azúcar en sangre, especialmente en personas con sobrepeso o con diabetes tipo 2. Y también puede ayudarnos en esta ansiada búsqueda por mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, de manera de que necesitemos producir menos de esta hormona en nuestro día a día. Y estos efectos también se atribuyen a la presencia de este poderoso beta-glucano presente en la avena. Recordemos que el beta-glucano es un polisacárido, es decir, una molécula formada por otras moléculas de glucosa o de azúcar. Y este beta-glucano es el responsable de formar este espeso gel en la avena que lo que hace es retrasar el vaciado del estómago y con esto mejorar los tiempos de absorción de la glucosa en sangre. Razón número 6. La avena tiene un poderoso efecto saciante y por esto puede ayudarnos a reducir nuestro peso corporal. La avena no solamente es un alimento rico, sabroso y que tiene grandes propiedades nutricionales, sino que también tiene un alto poder de saciedad. E ingerir alimentos que nos hagan sentir llenos, saciados, va a hacer que a lo largo del día comamos menos cantidades de comida y con esto podamos lograr este déficit calórico buscado del que ya hemos hablado en algunos videos que son los que nos posibilitan perder grasa corporal, estos kilos de más que a veces tenemos. Todo esto gracias otra vez al beta-glucano de la avena que en definitiva termina siendo el que nos ayuda a lograr esta sensación de saciedad por más tiempo. Y la séptima razón para incorporar a la avena dentro de tu nutrición de forma regular tiene que ver con su capacidad para ayudarnos a aliviar el estreñimiento. A pesar de ser un tema tabú, hay muchas personas que experimentan este problema del tránsito intestinal lento o irregular, que también trae aparejadas otras consecuencias negativas en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y es bastante común que se recurra a laxantes para mejorar esta situación. Sin embargo, a pesar de ser eficaces y lograr su cometido, estos laxantes muchas veces tienen efectos colaterales negativos que disminuyen nuestra calidad de vida. Y paralelamente a esto, hay estudios que demuestran que el salvado de avena, esa capa que recubre la parte exterior del grano, puede ayudarnos a aliviar el estreñimiento, especialmente en personas mayores. De hecho, un estudio científico del cual, como de todos, te voy a dejar aquí debajo en la descripción del video el enlace, demostró que un grupo de adultos mayores mejoraron notablemente el problema del estreñimiento luego de consumir regularmente avena como postres o como parte del desayuno durante un periodo de 12 semanas. Y además, un 59% de esos pacientes pudieron dejar el uso de laxantes luego de 3 meses de consumir avena de forma regular. Como ves, la avena es uno de los alimentos con más poder nutritivo y más beneficioso para nuestra salud que podemos consumir. La idea es que los incorpores, por ejemplo, en tus desayunos, reemplazando a los tradicionales cereales de desayuno, que no son para nada recomendables porque son alimentos procesados, que están lejos de ser alimentos naturales y que muchas veces tienen agregados de azúcar. Trata de esquivarle por completo eso, como también lo vimos ya en algún video de este canal, que muchas veces con publicidades engañosas y con marketing nos quieren hacer creer que son productos nutritivos y buenos para nuestro cuerpo. Escapale a todo eso, escapale a todo lo que sea procesado y anda siempre a lo más natural posible. Y en ese sentido, la avena arrollada es un producto muy parecido a lo natural. Solamente se hace un proceso de aplastado y a veces de corte a ese cereal, pero en esencia sigue siendo el mismo grano, sin agregarle ni quitarle nada. Y sigue pendiente, no me olvidé, la promesa de hacer un video en este canal próximamente mostrando cómo es en esencia este desayuno en base a avena que comen muchos atletas de elite internacional, principalmente los maratonistas africanos. No me olvidé de eso, así que si aún no te suscribiste al canal y no querés perderte ese video ni los que se vienen, suscríbete ahora y de este lado te dejo otro para que vayas viendo mientras esperamos al próximo.